buenos días depredadores del internet hoy les voy a mostrar el mini torno gama la verdad que es una maquinita espectacular vamos a hacer un poco de led vamos a ofrecer algunas cositas bueno les dejo con el videito buena gente en esta ocasión vamos a ver el mini torno gama la verdad que muy maravillosa maquina tiene 119 piezas vamos a abrirla a ver que trae en este video vamos a probarla vamos a ver los contenidos y demás bueno acá abrimos la caja vemos que tiene así unos redonditos de lija en este diámetro y también más pequeños acá vemos que hay algunas fresas de punta diamante se puede ver ahí la bandita puntiaguda bueno a ver que más tienen bueno acá están distintos para pulir tiene diferentes mandriles diferentes medidas acá tenemos piedras bueno piedras para usar de debaste digamos en este color en este color en esta forma en esta forma y también la forma cilíntrica digamos tiene un poquito de blanco bueno acá vemos un par de blocas también digamos un poco de blanco un poco de blanco también tenemos otra bloquita más que más que nada es para el corte lo que veo yo esto creo que es para más que nada para un corte de materiales o sea madera metales no creo que corte ahora lo vamos a ir probando la verdad que impresiona súper completa tiene un montón de de piezas bueno damos la vuelta bueno acá tiene la la llavecita del ajuste ahora se lo voy a mostrar bueno tiene también para digamos no un pulido sino que un para sacar óxido lo demás tienen en tres versiones tienen bueno más abrasivo de alambre que eso les gasta bien después tienen este que es más más livianito o sea eso como es pecado es más vencible y bueno después tienen la la de cerda un cepillito de cerda de como vamos a decir de plástico aquí vienen los pinceles y eso bueno y estos conjuntos vienen en dos medidas una más más fina y otra más más grande en diámetro mayor bueno a ver que tiene bueno a ver sacamos el mini torno bueno son gama la verdad que es livianito debe tener unos 300 gramos creo yo 400 gramos bueno con un cable que va a 220 creo que debe tener como un metro y monedas si hay un metro y medio tiene seguro bueno bueno que más en la balejita o cajita lo que quieras llamar bueno acá miren con este tuchecito de estos son discos también para no de corte como para un un desbaste tranquilo acá esto es la pasta de pulido un poco seca pero va igual y acá en el medio esto si son discos de corte es de corte mini y ahora esto les voy a mostrar como vamos a sacar una para ver sacamos la llave también y bueno la llave vamos a ver bueno estos son más listos de pulido estos si vamos a sacar uno claro esto viene con un pulito un pulido ahí y un agujerito en el medio calculo que deben ser para algunos bueno acá tiene una piedra esta es una sola ah son dos dos piedras bueno acá hay unos mandriles acá no sé si se ve acá no sé si se ve no tiene cara ahora le voy a mostrar para qué sirve este bueno acá si ven este tiene una medida un diámetro o un grosor diferente a estos 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 son más finitos estos son un poquito más gruesos y este es totalmente grueso este en las piezas que viene este es el más grueso que viene como estos también que son gruesos si se dan cuenta y se ve ahí son gruesos estos son un poquito más finos un poquito más finos y esto digamos los ultra finos que vienen para hacer objetos más pequeños a ver a ver esta pieza bueno acá tiene un tornillo bien bueno yo la voy a ver les voy a ir mostrando bueno a ver con el destornillador vamos desajustamos supuestamente se va a la presión esto tiene estos disquitos tienen que entrar ahí ven que baila supuestamente si ajustamos acá se ensancha se ensancha la goma vamos a probar bueno vamos a hacer vamos a buscar el mandril que le que le quepa este no va este si le va así que vamos a cambiar esto bueno les comento para cambiar la boquilla para sacarle el mandril ese hay que presionar acá como una amoladora o algo así encastra no sé si escuchan el sonido y desenroscamos acá desenroscamos y podemos sacar esta con la 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 un y o ahí y enroscado para ver que pasa como ven que no sale vamos a conectarla este es el botón de on off prendido apagado y ahí está muy bien como gira y le damos velocidad a ver 2 3 4 5 bastante fuerte supuestamente tiene 33.000 revoluciones por minuto así que es bastante velocidad y un buen torque que tiene ahora le dejamos en uno bueno y lo apagamos este es lo mismo ahora apretamos para que encastre y con la llavecita acá si ven tiene el encastrecito para la llave ahí desajustamos y ahí puede salir para sacarlo vamos a hacer lo mismo vamos a desajustar porque ven que ahí no sale la lija el cilindrito de lija quedó mirá en el disco de corte vamos a sacar esta fresita y si lo ven ahí bueno acá como ven esta fresita tiene unos tornillitos esta es más gruesa tiene un tornillo grueso y este tiene un tornillo más finito de cuerpo más fino esto es para para bueno para poner este tipo de de discos calculo que es y este en realidad bueno vamos a probar el más pequeño esto es un quilombo bueno acá ya coloqué el disco de corte vamos a probarte una un pedacito de 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 vamos a ver con velocidad 1 a ver si corta vamos a probar más velocidad se acancha un poquito corta pero una velocidad media como avión con 3 bueno hay bien bueno hay bien que lo cortó tranquilamente no hubo problema en velocidad 3 nadie ha dicho que tiene esta velocidad 6 bueno hay bien que lo cortó bueno apagamos y vamos a probar otro bueno esto es lo mismo digamos con nada más que tiene un grupo más grueso para otras para la piedra o para otras cosas o para el pulido también es fácil se saca el tornillo y no perder las rodillas que tiene carandelitas bueno vamos a hacer lo más interesante que estamos para hacer acá tengo un un vaso cortado una máquina que hice en un video acá y vamos a dejar una 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 pesita diamantada que tiene lo unos diamantitos ahí una pesita de diamantes bueno vamos a despegar bueno ahí ya la coloque ajustamos a lo que daba ahí está bueno vamos a encenderla en número 3 y bueno vamos a es muy fácil de manipular es como una latijera y ven que a ver grabar bueno estoy haciendo una línea o algo aquí pero hoy ven que se puede grabar tranquilamente agarramos a ver si ponemos la siempre agarrando a ver que vamos a tener una pos es humedecer la parte para que lo que raspe del vidrio no se vaya por ahí tiene una esponjita y le pasa a ver si se ve ahí vamos a ver cómo podemos hacer bueno la cosa es sacarle la y humedecerlo también lo ayuda a la a la broquita acá le traje otro vasito porque en el otro no se notaba mucho pero acá es como todo uno le pasa el algo húmedo agua o algún líquido y se desvanece hasta que se seca de vuelta esto pasa en todos lados bueno acá también se ve que está bien grabadito bueno a ver vamos a hacer de esta parte ah 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 Algo sale Una casita Bueno, algo quedo Algo así Bueno, acá la que coloqué Es una de corte Que tienen toda la fresita de pila Vamos a ver Vamos a probarlo en un pedazo de acrílico Esto es de 3 milímetros No es tan grueso, pero bueno, vamos a ver como reacciona Le quiero hacer algunas marcas Y también, no sé, unas ideas Como para meter unos leds por estos lados Y que ilumine A ver que es lo que ilumine Acá tengo una fuente Que va de De 22 con salida De 22 con salida A 12 bolas Así que bueno Vamos a ver que sale Siempre en 3 Lo pongo en 3 Bueno, acá lo cortamos Está haciendo un surco bastante lindo Sí, esto es lo que le diría y Me pone un poco en el enfoque, pero ya hizo el agujero, ahí lo pueden ver. Bueno, ahí ven que quedó, uno con el agujero del medio, un costadito, y bueno, vamos a ver si le pongo el LED que se ilumina. Bueno, así más o menos era lo que yo quería que quede, la verdad que estaba muy bueno. Bueno, quedó no tan prolijo, pero es una idea, lo hicimos todo raro. Y también lo que le quería, bueno, así quedó esto, la verdad que fue todo muy bueno. Lo que le quería mostrar, el mandil que tiene así las, que está todo cerrado. Esto sirve para, bueno, cortar si te sobró un pedazo de lija. Al querer, elijar una parte circular, o algo así, para meterle la brida esta, bueno. Que pasa, se encastra acá y se enrolla. Lo enrollamos, lo enrollamos. Y bueno, medio desprelejo, pero tiene que quedar algo así. Algo así, se conecta, se aprieta, y bueno, lo metemos en el cilindro que querramos lijar. Bueno, esto tiene mucha lija, pero bueno, puede hacer más cortito, menos, menos cantidad que quede ahí. Lo cortamos y... Bueno gente, esto fue el video para mostrarle el mini torno gama. Le mostré algunas de sus funciones, bueno, las piezas algunas, las que ven ahí. La verdad que es muy completo el kit que viene... Perdón. Bueno, acá en Argentina, esto está saliendo algo de... Algo de 6.500 pesos. Esto sería algo de... 31 dólares. Más o menos. Más o menos. Ahora queda bastante completa todos los accesorios, y bueno. Que le puedo decir de esta maquinita. Es un golazo. La gama mini torno. Más kit de accesorios. 31 dólares. Es bastante económico para todo lo que trae. Muy bueno. Bueno gente linda. Esto fue todo por hoy. Y bueno. Está de más decirles que... Si les gustó el video. Que le den me gusta. Y se suscriban. Me dan una mano para seguir subiendo videos. Y bueno. Y bueno. Seguimos pensando en más ideas que le pueden funcionar para su negocio. Seguimos subiendo herramientas que voy comprando. Y bueno. Todo es una ayuda. Un mano a mano. Así que... Bueno. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Saludos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.